¡Ey! Tenemos aquí Príncipe Collino, para el Perú, América y el mundo, ¡eso sí! ¡Fueltita! ¿Qué te pasó, tía mía? ¿Qué ya no eres como antes? ¿Qué te pasó, mi chiquito? ¿Qué ya no eres como antes? ¿Cómo has encontrado otro amor que te quiera más que? ¿Cómo has encontrado otro amor que te ame más que? Así es, si fuera vida mía, a Dios te pido consuelo Así es, si fuera mi chiquita, a Dios te pido consuelo Estás harando mi herida, aún la quiero toda Estás harando mi herida, aún la amo toda Príncipe Collino, esta vez Con el conjunto de los unidos de San Mateo De los hermanos Paukar Nazario Paukar, en el cielo, escucha ¡Eso sí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso sí! 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 ¡ Otro amor que te quiera más que O has encontrado otro amor Que te ame más que Así es, fuera vida mía Adiós, te pido consuelo Así es, fuera mi chiquita Adiós, te pido consuelo Estás orando mi herida Aún la quiero todavía Estás orando mi herida Aún la amo todavía Señor cantinero Tráiga más cerveza Está grande mi tristeza Aún la amo todavía Señor cantinero Tráiga más cerveza Está grande mi tristeza Aún la amo todavía Señor cantinero Por favor No se besan más Está grande mi tristeza Aún la amo todavía